...va a bailar Gabriela Herrera. Él hasta la hora. A ver. Perdón, perdón. Schuperman, muchas gracias. ¿Y yo para qué? Yo para acompañarlo. Preguntas calientes. A ver. Pero, ¿qué ha servido hoy día, Schuperman? ¿Qué cosa es? ¿Qué ha servido? Es tequila, tequila. Tequila. Uy, ya. Tequila. Salud, salud. Ay, ay. Jueves, empezamos ya. Jueves, bien. A ver. Que tome un shot al que votaron de un programa por declarar a otro canal. ¿Te votaron por declarar a otro canal? No, me votaron. Prácticamente me salí. Pero bueno. Se hizo la que quiera por ahí. Guau. Seco, seco, seca. Seca es jueves, seca. Vamos. Seco y volteamos. ¿Qué pasó? ¿Trabajabas? ¿Hay otro? Trabajabas en el programa de Gisela. O está mal. Sí, sí. Tienes un contrato de exclusividad. Es que todos declaraban. No, o sea, no sabes que cada uno tiene un contrato diferente. Pero tú no tienes que seguir los malos ejemplos. Pero es Gabrielita, ¿no? Sí, pues es que me daban mis momentos de furia ahí. Había muchas cosas que habían pasado. Injusticias. ¿A Magali a quién? No, a Amor y Fuego. A Peluchín. A Peluchín. A Peluchín que soy love también con ellos. ¿Ah, sí? Sí, me gusta el programa mucho. ¿Magali? También, también. Yo no quiero a la tía Maga también. No, no. Un beso también para mí. Muy bien. Que tome un shot el que contó quién iba a ser su nuevo productor y después lo choteó. Ah, no, esa no soy yo. Porque a mí no me choteó. Te puso loco el tío, que es muy diferente. Es cosa de él, sí. Es cosa de él. Pero te noto como con una dagua, una herida en el corazón. Lo que pasa es que... O sea, tú querías trabajar con Sergio York. No, lo que pasa es que después me dijo tiktokera y eso me molestó, pero lo dijo con una mala manera. Así como que hay tiktokera. ¿Qué? Payaso fue. ¿Por qué haces mucho tiktok? Claro, es que el tiktok... Para colmo, él dijo que lo que quería hacer más era hacer por tiktok porque ahí es donde se generan más los trends y que la gente vea más la canción porque hoy por hoy son las redes sociales. ¿Cuál es tu tiktok para seguir la voto? Gabriel Herrero Oficial. Gabriel Herrero Oficial. ¿Cuántos ciudades tiene más o menos? Un millón, un millón y medio. Yo tengo cuatro mil. Es que no hago mucho tiktok, no hago mucho. Ah, yo sí, yo sí. Un millón y eso ya genera un ingreso, ¿ya? Claro, sí, sí, sí. ¿Cuánto más o menos al mes se puede dar? Depende por los lives, por los videos, marcas que te llegan. ¿Cuánto? Para avanzarme, ¿cuánto? Va bien, va bien. Va bien, va bien. Que no tome shot porque Sergio York fue él, ella nunca va a ganar. Él fue el loco. Que tome... Que tome un shot el que ha... Te gusta esa fijación con esa pregunta, ¿no? Que tome un shot el que ha chapado con dos personas en una noche. Este es para los viernes, no para los jueves. Ah, no, yo no, yo no. Nunca, jamás. Yo no estoy esto. Sabe con uno un día, el día siguiente con otro. No, mentira, no. No voy a decir una mentira, mentira. Este es pregunta de viernes, no de jueves. Que tome un shot el que le ha mentido a su pareja para salir por su cuenta. De chivolo. Salud, salud. De chivolada. Tú también, Omar. De chivolo. De chivolos, de chivolos tenía 15, 16 años, sí, sí. ¡Qué rico! Y me empayaron. Usted... Usted sí era... Vamos. Usted sí era... Gracias. Superman. Está con sed. Que tome un shot el que besando a su pareja ha nombrado a su ex. ¡Ay! ¿Sí? ¿Te pasó? ¿Te pasó? No, mi nombre fue... Con Mario Ribarren. ¡No! Con Mario Ribarren. ¿No? No, pero así me pasó una vez. ¿Sí? Sí, sí, sí. Le dije... Es que tenía ahí mi inicial el nombre, entonces me confundí por ahí. Le dije... ¡Ay! Claro. La quise arreglar, pero ya se si se dio cuenta. Hay nombres que se confunden. Yo le dije, no, mi amor, ¿cómo crees? No es que eres otro. Me ha pasado el noticiero varias veces. Claro. A mí no. A mí no. A mi compañera que se ha equivocado. Se ha equivocado. Noticiero 24 horas contra serio, en vivo. Claro. Y a veces se equivoca, pues. Ya se ha pasado. Bueno. Que tome un shot el que es pisado. Que es pisado, bueno, claro. Salud por mí. Ya no, no, ya. Por mí, por mí. Yo soy pisado, pero a mucha honra. Y soy un... Y soy un pisado feliz. Lo seco por ti. Por mi esposa. Te amo. Bueno. Nos ganó el tiempo. Gabriela, ha sido un placer enorme conocerte. Ay, gracias. Y te pido a nombre de todos los televidentes, hoy jueves que arranca el fin de semana, y sobre todo, todos los muchachos presentes que nunca vienen. Sí, lo van a decir. Nunca vienen, pero hoy día nos acompañan. Que cerremos la esquina del bar hoy día, con una canción de Gabriela Herrera, que hace música urbana. ¿Cuál canción? Platina. ¿Cuál? Platina. Lo tienes que cantar. Y...